¡Hola chicos! Bienvenidos acá a un nuevo vídeo en el maravilloso universo de Toca Boca World. Y hoy les traigo noticias sobre algo que me han estado preguntando muchísimo y voy a estar aclarando todas las dudas el día de hoy. Así que presten mucha atención a este vídeo. Ahora les voy a contar de qué se trata, pero quiero mantenerlos un poquito así con intriga. También voy a estar mandando muchos, pero muchísimos saludos. Una cantidad inmensa de saludos. Así que uno de esos saludos puede ser para vos. Así que no te muevas de este lugar. Sí, no te muevas. También voy a estar contándoles sobre cómo pueden conseguir la insignia oficial de YouTube. La insignia corazón. Porque obvio a quien no le gusta ganarse una insignia, un premio, aparte cuando es oficial, ¿no? Y esto lo da YouTube a los que son seguidores fiel. Así que voy a estar contándoles cómo pueden ganárselos. Sí, esto es muy, muy bueno. Yo creo que a todos nos gusta eso. Así que vamos a ver cómo se hace para ganárselo. Así que también les recuerdo si son nuevo, si te gusta Toca Boca, si te agrado yo, ¿por qué no? No te olvides suscribirte. Y esto es muy importante, chicos. También recuerda dejar tu hermoso like y un muy lindo comentario para que la familia de los banicitos siga creciendo cada día más y más y más y más y más y más. Bueno, han estado escribiéndome, diciéndome, Bani, pasame el nuevo código, pasame el nuevo promo code, pasame el nuevo código de Toca Boca. ¿Cuál es el nuevo promo code de Toca Boca? ¿Dónde es que se consigue? Y yo me quedé como, nuevo promo code, nuevo código. ¿De qué están hablando? Chicos, no sé de dónde sacaron eso. La verdad, no tengo idea de dónde han sacado el nuevo promo code o el nuevo código. Muchos chicos me dicen, no me funcionan. Yo como, ¿qué cosa? ¿Viste? No sé, no sé de qué me están hablando. A ver, el único lugar donde se me ocurre que pueden poner un promo code, un código, es acá. En el carrito de compras. Si tocamos el carrito de compras, nos va a llevar al lugar donde se hacen las compras, obviamente. Yo hay algunas cosas que no tengo, así que me va a servir para mostrárselo. Por ejemplo, acá. Cualquiera de estos. Si uno quiere hacerse con alguno de estas cosas, uno toca y nos va a aparecer acá lo de comprar. Para poner lo de comprar, vamos a tocar acá y acá nos va a aparecer este sector como que sería para poner el promo code. Que en realidad no hay ningún promo code, porque dice, indica tu fecha de nacimiento para continuar. O sea, no está pidiendo que pongamos un código. Simplemente que pongamos la fecha de nacimiento. Ahora, si uno pone una fecha de nacimiento indicando que es menor de edad, les va a dar error. Pero, si uno pone una fecha de nacimiento de un año de un adulto, va a estar figurando como que sí está bien y nos va a dejar pasar para ir a la sección de compras. O sea, donde uno tiene que ingresar los datos de la tarjeta de crédito, los datos de adulto, ¿no? O sea, esas cosas que los chicos no tienen que tener acceso a eso. Pero la verdad, no existe un promo code, no existe un código secreto, no existe un nuevo código. No hay, no hay. La verdad es que no hay. Si me preguntan por qué la miniatura contiene este nombre, es precisamente para llamar la atención. Y para que ustedes vean este video y entiendan que no existe. Es solamente para eso la miniatura, es para llamar la atención. Nada más. ¿Sí? Esto quiero aclararlo, porque me parece algo importante aclararlo. Porque, no sé, o sea, me quedé como diciendo, ¿quién dijo que había un nuevo código? O de dónde salieron, con que el código no me funciona. No lo sé. ¿De dónde salió toda esa información? La verdad, no lo sé. Pero bueno, me gusta aclarar las cosas. Me gusta que ustedes se queden tranquilos con la información que tienen. Y que sepan que, en realidad, el juego por ahora, promo code no va a tener. Quizás en algún futuro lo tengan. Por ahora, no. Por ahora no hay promo code. Y ojalá en algún momento lo hagan. Estaría re bueno que saquen promo code así de creadores. Estaría bueno un promo code de Bunny. Díganme que no estaría bueno un promo code de Bunny. Estaría genial, ¿no? Uno que te dé un paquetito así ideal de cosas que sean mías. Por ejemplo, un look así todo violeta. Un muñequito de osito panda. Por ejemplo, un set de mate, ¿no? O sea, cosas que sean bien mías. Estaría realmente muy, muy interesante eso. Ahora sí voy a mandar los saludos. Y me tomo mi tiempo porque son muchísimos. Muchísimos. Bueno, vamos a empezar. Un saludo muy, muy grande para Brenda Churi 9142, para Karina Dorante 8358, Manzanita 11, Valen Pups, accesorios Lisa, vamos a seguir, obvio, para Agelen Gamer 576, para Darío Camacho Galdámez, perdón, Galdámez 838, para Maxcop 36, que debo aclarar, ellos ya ganaron la insignia corazón, para Milly Juega 2023, para Nashla, Melly, Melpenna, Winter 6332, para Iker Gadiel Bravo, para Grecia Hernández, para Grecia Hernández, Patricio Rojas 4879, para Hortensia López 494, para Luisana Retuchia, para Elizabeth Andrea Fernández, para Elizabeth Andrea Fernández, del 8449, para Balu Luna Love, para Manuel López, para Ebe Shiret 748, Y ya estamos, para todos ellos el saludo de hoy. Un montón, un montón, hoy fueron, pero muchísimos, muchísimos los saludos, no se los pueden, o sea, ya, mirate este video, porque, o sea, si no, te perdiste tu saludo, te perdiste tu saludo. Ahora, vos querés saber cómo tener un saludo, y yo te lo voy a explicar, es muy fácil, para tener un saludo, no tenés que poner caritas enojadas, para tener un saludo, no tenés que poner caritas llorando, y para tener un saludo, no tenés que decir, me saludas, lo único que tenés que hacer, es dejar un lindo comentario, de esa manera, también te voy a estar dejando corazoncito, y los comentarios que vayan teniendo corazoncito, pueden ser seleccionados, para aparecer en la sección de los saluditos. Ahora, te voy a contar cómo podés ganarte la insignia corazon. Ya te conté cómo podés ganarte la insignia corazon oficial de YouTube, es muy, muy fácil, lo único que tenés que hacer, es dejar tres comentarios, en cada uno de mis videos, sí, solo eso, tres comentarios, y obvio, cada vez que comentes, te vas a estar ganando un corazoncito. Cuanto más comentarios dejes, y más corazoncitos te ganes, vas a lograr tener la insignia corazon oficial de YouTube. ¿Qué estás esperando para ganártela? Así que chicos, vamos, manos a la obra, a dejar muchos comentarios, y a ganarse esa insignia. Ahora sí, espero que hayan disfrutado muchísimo de este video, recuerden que los quiero mucho, y nos estamos viendo dentro de un ratito super chiquitito, nada más. ¡Chau chau! Si te ha gustado el video, no olvides dejar like, comentar y compartir para que siga creciendo esta familia.